El gobierno de China afirmó que es posible un segundo golpe a su economía tras la crisis por la nueva cepa del coronavirus antes de recuperarse, sobre todo por los problemas que ha implicado el cambio en la economía en el resto del mundo. El viceministro de la Industria y Tecnologías de la Información, Xing Go-bin, aclaró que las primeras empresas que podrían sufrir por el COVID-19 son aquellas que se dedican a la exportación, ya que la mayoría de los países no reciben las cantidades normales de productos que antes de la pandemia demandaban. Poco antes, el presidente Xi Jinping, en un recorrido por distintos negocios, aseguró que el gobierno chino se concentrará en el comercio exterior y en las pequeñas y medianas empresas para impulsar la economía nacional ante la crisis. Xing, por su parte, aclaró que la reactivación de las industrias como la automotriz pueden dar un impulso al país, por lo que estimularán la compra de autos desde el gobierno para acortar las dificultades que en este momento presentan. Las autoridades chinas han reportado dos meses complejos, pues gran parte de las industrias se han detenido para evitar que los contagios de coronavirus se multipliquen y ahora que pueden reincorporarse poco a poco, el resto del mundo empieza a parar sus propias economías, lo que implica una desaceleración económica global.